Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada pasó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus cabezas de ser Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá, se me vendrá A vivir nuestro sueño A ser una vez Así como se fue, así vendrá En alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando venderá, sé que venderá A vivir nuestro sueño A ser una verdad Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Y que tú nunca me dejes Yo me cansaré de esperarte Siempre Sé que sigas siendo primero Único y verdadero Yo me cansaré de esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Yo me cansaré de esperarte Siempre No me cansaré, no me enmayaré Hasta que al fin pueda verte La, 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 la Mi amor No me cansaré de esperarte